Yo en el tiempo que estoy en el municipio, que va a ser 20 años, siempre creo que fui responsable en todo. Y esto es nuevo, no hay que avisarle a uno que tiene que ser responsable, porque lo llevan a sangre. Bueno, y vas a trasladar a tu gente en definitiva. Sí, 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 seguramente que sí. Bueno, es un orgullo, además de una responsabilidad. Sí, sí, más vale que sí, más vale que sí. Ya a mí me faltan, gracias a Dios, tres años para jubilarme, y esto para mí es como que tengo un alivio en mi trabajo. Bueno, en tu caso, Nicolás. Bueno, buenas tardes, sí, la verdad que también muy contento. Yo lo hice durante dos años, el transporte escolar acá, y creo que si me volvieron a convocar fueron porque las cosas, ellos se hicieron bien, se cumplió. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener dos vehículos cero kilómetro, y que, bueno, si bien los chicos lo van a disfrutar, nosotros que vamos a andar atrás del volante, más allá de la responsabilidad, también vamos a gozar mucho de ello, porque, bueno, vamos a andar en algo nuevo. Y, bueno, qué sé yo, agradecer lo que han hecho en nombre de los chicos, de mi compañero, o sea, bueno, muy contentos, y, bueno, hay que disfrutar. Bueno, ¿saben ya más o menos el recorrido que les va a tocar? Es decir, ¿cuáles son los límites por los cuales ustedes se van a desplazar? Y bien, bien, todavía no. O sea, yo voy a andar en lo que es las quintas a la mañana, lo que hacía el año pasado, y a la una acá al secundario. Y, bueno, él agarra el recorrido de lo que es más para el lado del Camino de la Hormiga, y, bueno, no sé si se irá a sumar algo más. Pero, bueno, todavía bien, bien, hay que hacer reuniones. Creo que dentro de un día o dos van a hacer una reunión para negociar bien, como es el tema. Bueno, caminos que ustedes conocen sobremanero. De siempre, porque lo hemos hecho con la máquina, así que lo conocemos bien.